Hace algunos años, nuestra ciudad era conocida en todo México como Ciudad de Salud. Lamentablemente ya no es así. Y cada día nuestro medio ambiente está más y más contaminado. No contaminemos. Protejamos nuestro entorno ecológico y así recobraremos todos juntos nuestra fama de Ciudad de Salud. Canal 8 y Estereoluz FM, sirviendo a Tehuacán. ¡Gracias!